También esta mañana, Lee Gordick, la jefa de personal del alcalde, aseguró que es completamente legal la decisión de que el primer edil se abstenga de asistir a eventos públicos. Esto por el proceso legal que se sigue por la demanda de acoso sexual. Hasta el momento ya son 14 denuncias públicas. La polémica se mantiene, sobre todo porque...